Liga, 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 liga A los niños del frente repitenle que no hay liga Liga, liga, no, no hay liga Con lo claro, con los brazos porque ellos no dan la liga Liga, liga, no, no hay liga Arratando el pie derecho y diciendo que no hay liga Liga, liga, tú no dan la liga Y girando con el cuerpo diciéndole que no hay liga Liga, liga, tú no dan la liga Vámonos ahora hasta San Juan, Puerto Rico Están por cerrar también allá los colegios electorales A las 6 de la tarde, Heidi de la Cruz Nuestra mujer noticia tiene los detalles Heidi está en vivo Cuéntanos Heidi, ¿dónde te encuentras ahora? Sí, muchísimas gracias Roberto Estoy en el Coliseo Roberto Clemente Aquí en San Juan, Puerto Rico Este es el principal centro de votación Donde se ha visto un bastante movimiento Uno de los escollos de este proceso electoral En el día de hoy Es que hubo gente que no aparecía en los padrones fotográficos Muchos de ellos incluso desconocían Que estaban inscritos para votar aquí en Puerto Rico ¿Cómo se llama el de la Junta Central Electoral? Están indicando, Roberto, que aquí dentro no podemos grabar La Junta Central Electoral Aquí, lo que hemos insistido mucho Que de parte de la Junta Central Electoral No se ha dado la orientación correcta Y de hecho estos agentes militares que ustedes ven acá Parece que desconocen el labor de la prensa Dominicana y puertorriqueña para hacer esta transmisión Este, dígame, dígame por qué no podemos grabar acá Dentro de este sitio Estamos haciendo una transmisión Vía Sky autorizada para hacer la transmisión Y sin embargo, dígame, perdóneme Lo está viendo todo Puerto Rico y República Dominicana Dígame usted por qué no podemos transmitir Bueno, ya has visto, Roberto Cabada La situación que se presenta aquí en Puerto Rico Es el primer incidente que tengo en esta gran cobertura electoral Están llamando aquí a seguridad Porque aparentemente quieren sacarnos de esta área Una transmisión que estamos haciendo en exclusiva Para el Sistema Dominicano, para Play TV Aquí en Puerto Rico Ya ven ustedes la actitud de los agentes de seguridad Que nos están mandando a sacar del recinto Aquí, aquí la persona Vamos a ver, vamos a ver Cabada la situación Aquí tenemos, tenemos otras situaciones ¿Por qué no tiene el distintivo? Pedro La Junta Central Electoral no les facilitó el distintivo que le acredita Y ellos, pues de su periódico o su canal Con el distintivo Y ella es una periodista reconocida en Puerto Rico Bueno Cabada, estás viendo la situación que se está registrando aquí en estos momentos Lo está pasando Heidi Incluso hay que recordarle que nosotros solicitamos esa acreditación formal Tú has tenido acceso al resto de los colegios electorales Y has estado transmitiendo No sé por qué Bueno, perdimos momentáneamente O le cortaron la comunicación a Heidi de la Cruz Allá en San Juan Estaba transmitiendo en vivo, vía Skype En este último colegio Se la pusieron en China No querían que hablara Heidi de la Cruz Gracias por ver el video